Empezó el viernes realmente dando apoyo a una persona, a una comunidad de lancheros de la Marina de Puerto Rey que empezaron a hacer viajes tanto para recoger gente en necesidad en Tortola, Virgen Gorda, San Tomas, Santa Cruz como para llevar primeras necesidades para allá. Entonces pues me comuniqué con ellos porque los conozco hace muchos años a ver cómo los podíamos ayudar y tenía muchas personas preguntando cómo puedo donar cosas, no puedo llegar a Tafajardo, qué podemos hacer y pues yo coordiné rápido para que me trajeran el trailer y nuestros amigos de dueña reaccionaron rápido en una hora teníamos el trailer aquí y establecimos un centro de acopio ayer y hoy. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ayer? Ha sido una experiencia de verdad que inolvidable porque gracias a unos posts, social media, esto se ha formado completamente viral y estas personas llegaron aquí hoy a donar y se quedaron a ayudar a ordenar cajas, a dar la mano, o sea, es increíble. Dos cosas, estamos necesitados del trailer que espero tenerlo ya dentro de una hora. Una vez que tengamos eso, estamos simultáneamente coordinando con barcaza, lancha, aerolínea para entonces hacer una distribución de todo a toda la isla porque es que son muchas islas. Sabemos que nuestros hermanos cubanos, haitianos, dominicanos y hasta nuestros familiares en Florida van a necesitar ayuda así que yo creo que está la bondad de la gente después de una semana donde estamos viendo de lo que pudo haber pasado aquí en Puerto Rico no pasó y pues vamos a ayudar a los que sí sufrieron. Para describirlo es impresionante en lo menos, toca a uno en el corazón, se salen los tacos y uno ve cuando llegaron unos muchachos de San Martín ahorita, americanos que estaban allá de escuela medicina a aplaudirnos, o sea, estaban asombrados. Ellos preguntaron, ¿y qué es esto? Dicen, no, esto es recaudación para ayudar a la isla. Quedaron en shock.